hola qué tal cómo estáis soy conchi córdoba este es mi canal de youtube bienvenidos todos a este nuevo vídeo que hoy hago para vosotros el niño a favor de no dame y coña que les he puesto el tripo de este chiquitito encima de de unas cajas niño no le de no le de las cajas ay por dios de verdad me va a tirar todo bueno llevo unos días sin aparecer por aquí es que ha sido fin de semana y he tenido poco tiempo pues para hacer vídeo para grabar y eso y también que antes del fin de semana pues también está oyendo al médico y demás y la verdad es que no he tenido mucho tiempo para atrás está por aquí grabando así es que vengo a enseñaros lo que es unas compritas que realicé este fin de semana concretamente el sábado en primar estuve en primar y allí realicé unas compritas y venía a calabiar ahí a ver si os gustan pues son cosas muy bonitas son casi todas para mi niño me entendí porque el mono es siempre pilla bueno pero creo que voy a enseñar aquí tengo la bolsa mismamente así es que bueno lo primero que quiero antes de nada es mandar un saludo desde aquí a una seguidora que nos dimos a conocer allí en la tienda en el primar yo no la conocía claro ella a mí sí porque me ve mucho y fue tan cariñosa y tan agradable conmigo que de verdad que sentí en serio que era una persona pues que que me tenía mucho cariño y eso es muy bonito yo le quiero mandar un beso desde aquí ella me dijo que se llamaba sonia y un beso muy grande sonia porque gracias a personas como tú es que a mí me dan ganas de seguir grabando porque cuando tus tú ves que alguien que te para por la calle a la que tú no conoces de nada y te para y te demuestra más cariño incluso que gente que conoce y que ve todos los días eso es tan bonito que que te llena de de una de algo no sé explicarlo es como como algo que tú dices pero si yo no hago nada para que esta persona me tenga este cariño pero es la verdad me lo tiene y ella me lo demostró con con ese afecto y ese cariño que me demostró y desde aquí te quiero mandar un beso muy grande sonia decirte que bueno que si otro día nos vemos pues que tú que me llames porque a mí es que me saluda mucha gente las caras a veces se me despintan y tú no tenga ningún pudor en volver a saludarme a ver si otro día nos hacemos una foto juntas para que nos pueda yo subir aquí a las redes sociales con tu permiso y que vea todo el mundo lo guapa que eres porque además que eres guapa y todo oye un beso guapérrima y bueno pues dicho esto voy a empezar a mostrar las cositas que compré para mi hijo no bueno deciros eso que todas las personas que me veáis por ahí y queráis saludarme que no de ningún tipo de corte porque yo soy la persona más corta del mundo es aquí donde me veis y bueno pues ustedes me saludáis y yo me siento luego muy contenta y muy feliz así es que un besito muy grande para todas las personas que me saludan y hoy especialmente para sonia olé guapa bueno voy a empezar a mostrar las cositas que compré en el primar que dice que a ustedes os gustan mucho las cositas del primar y voy a empezar a enseñar la lo primero que enseño es este chaquetón que le compré a mi hijo no tiene la etiqueta porque ya se la he quitado porque ya lleva dos días estrenando lo que no se lo puso el lunes y el martes o sea hoy lunes que fue ayer y martes que hoy para ir al colegio en un chaquetón así que escurre el agua y por dentro tiene así como como un pañito así paño de este que abriga bien sabe es negro pero luego tiene toda la parte frontal como si fuera así de desordado digamos y la espalda el trapense negro y luego el otro el resto de la espalda por lo mismo que por delante se abrocha con una cremallera tiene sus bolsillos laterales y una capucha y lo lleva pues lo ha puesto ya dos días y este chaquetón no tengo el ticket porque lo tiene pero este chaquetón valía 20 euros y yo me lo traje por 9 euros creo que está bastante bien el precio y la verdad es que es muy bonito y a él le queda pues precioso puesto yo quería decir si soy su madre porque estamos a poco la que tiene niña que tiene niña pero seguimos vamos a ver a mí ya tengo aquí el ticket claro es que lo metí dentro y yo no me acordaba bueno pues aquí está voy a mostrar de todas maneras estas cosas traen sus tickets voy a mostrar ahora algunas cositas que cogí que no tenían digamos que no están en oferta pero que las cogí porque me gustaron y porque le van a venir muy bien amigos y aquí están he de decir eso sí es decir que es decir que mi niño como ya sabéis muchas de ustedes las que me seguía habitualmente sobre todo por instagram pues ya sabéis que ha estado con una gripe grandísima esta semana pasada después esta semana pasada creo que o la anterior ha faltado toda la semana del colegio toda semana entera más el fin de semana que le precedía más el viernes que le precedía o sea que ha estado malo así como 10 días enteros con fiebre altas de 39 de 38 no bajaba se ponía malísimo no quería comer estaba pachucho pachucho incluso llevarle a la urgencia de reina sofía del materno infantil tuvimos una madrugada que ir para allá porque estaba aún más y a consecuencia de esa gripe que esas fiebres que le dieron el niño ha crecido y me ha crecido 9 centímetros es que no es que yo lo diga por decir que yo tengo un metro tiene el amario y lo pego así y entonces lo mido ya me ha crecido 9 centímetros en una semana está bastante más alto más grande yo le veo más grande en general y la verdad es que cuando volvió al colegio la semana siguiente las señoritas al verlo lo dijeron pero si es que si yo digo es que parece que lo hemos llevado por ahí a que los tiren no pues no es que ha puesto malo y y hasta ha pegado un estirón que no sabemos si es que el estirón ya lo dije un día al dar el estirón le da la fiebre porque está dando un estirón o que cuando le da la fiebre es cuando estira es que no sabemos no sabemos si la fiebre es a consecuencia de el estirón que está pegando o se refría le da fiebre y a consecuencia de la fiebre da el estirón hay que pensar eso es me gustaría eso saberlo alguna vez con certeza y con seguridad porque es bastante llamativo bueno sin más dilatación voy a empezar a mostrar las cosillas que compré que son súper bonitas niño no me remetes y estoy mirando todo niño ay dios mío bueno aquí cogí este polar que le encanta este tipo de polares ahí a mí porque son los que suele llevar bueno este por ejemplo es también del mismo estilo veis este es comprado en el sprinter y este es comprado en primar es muy bonito tiene es de color burdeo o color vino tinto que también se le suele llamar de una manguita larga claro en polar su cuellecito hacia alto su cremaller y está aquí y mira qué bonito está ribeteado con un vivo de color neón color naranja pero color naranja neón está súper bonito la cremallera desde el mismo tono los ribetes de la boca manga y aquí también un pespunte aprovechando el corte de la manga está súper súper bonito me gustó mucho lo vi y de este color no tenía y se lo cogí este me ha costado cuatro euros ahí lo tenéis cuatro euros lo voy a colgar niña por aquí ya colgaré lo que son las cosas bien en el armario cuando haya terminado nuestra luego le cogí una camiseta muy cachonda no mueva las cajas ni toques que verás como se me cae el móvil de ahí esta camiseta que me gustó que ya está cuando venga ya el calorcito claro que sí que es una camiseta muy chula porque mira es blanca de manguita corta y tiene un bolsillito pero el bolsillito es boca abajo y es como que las caritas sonrientes está o los emoticonos están cayéndose del bolsillo me entendéis y está súper chulo es mail world no sé lo que significa eso y bueno pues espero que no sea una palabra bruta mira veis tiene las caritas sonrientes que le llaman mi niño pues están ahí cayendo del son del bolsillo que está boca abajo me hizo tanta gracia que digo me lo voy a llevar luego el escote redondito como podéis ver por detrás es toda blanca pero es que está muy chula está muy chula digo yo se la voy a llevar mi niño esta camiseta me costó siete euros hoy perdón que capita y capita mira siete euros no te miento hay que plancharla un poquito lo sé porque cuando compras en primato meten todo ahí bueno como cuando compras en otro sitio mismo y se arruga voy a ponerla y también colgada y de momento esas no son de oferta hasta ahora lo único que he comprado desde que enseñado de oferta ha sido el chaquetón luego cogí otra que me encantó que es de spiderman que mira qué bonita que es es blanca pero esta ya es con este tejido por detrás camiseta pero por delante esa camiseta que es como con agujeritos sabe lo que digo así mascarita para cuando haga mascaro todavía y mira qué chula es blanca trae aquí el spiderman mira qué bonito está está súper súper chula y a mí me gustó mucho también a él también y bueno yo qué quiere que te diga yo la vi muy bonita y como ha crecido pues le he comprado ya una tallita más en algunas cosas no pero en otras le he comprado una tallita más porque cuando se la ponga va a pegar otro estirón seguro entonces la he cogido está súper bonita es de marvel y esta me costó 7 euros 7 euros oye Iván si no está viendo la tablet apágala es que se ha dejado la tablet encendida bueno seguimos siguiente camiseta que cogí es esta de aquí esta camiseta es una camiseta negra es como si fuera una camiseta negra sobre otra blanca veis y tiene por detrás es negra es un poquito larguita tiene aquí lo que es como si fuera otra camiseta blanca que no es camiseta es que está cosido un trozo de del tejido de camiseta y con la aberturita veis más cortita por delante que por detrás y tiene en las mangas que es manga corta tiene la manguita negra y el también lo mismo un tejido de camiseta cosido aquí para aparentar que tiene una camiseta blanca debajo en el escote no lo han hecho eso pero bueno el el estampado es un dibujo con lo que viene siendo letra en inglés que no es lo que pone y tiene el estampado militar estampado militar en tonos verdes oscuros y como así marrones y tal y pone stand up for the future y aquí abajo pues pone nineti fibe n y citi o te traducirlo y ya me entero yo lo que dice espero que no sean palabrotas digo si van a ser palabrotas bueno voy a demostrar a ver lo que me costó pues esta me costó 5 euros súper súper bonita no digo más preciosa de la muerte miren que cosa más bonita para mi niño camiseta chula tienen muchas camisetas de manga corta lo único que pasa es que se le van quedando pequeñas porque va pegando estirones el niño va pegando estirones entonces cada vez que pega un estiron de ancha le queda siempre bien porque el niño es delgadito pero de larga pues a lo mejor se le queda corta me entendéis ya se queda tan corta que se ve fea y las mangas pues al menos si es manga larga se le quedan por aquí o a lo mejor se la ves que la tiene por aquí cuando levanta el brazo le llega aquí que ya no queda bien hay que cambiar de talla pero como el niño es delgadito pues entonces de ancho se le queda todo bien pero de manga larga y de largo de camiseta va quedando cada vez más de eso entonces digo voy a comprar esa forma bueno luego cogí otra que esta si la he comprado un poquito más pequeña esta es mi guay o algo así pone esta es gris clarita tiene las rayitas amarillitas transversales de color así como amarillo fluorescente mira que contento se ha puesto esta le ha gustado con su manguita corta también para cuando empiece el calor el calor está aquí ya mismo eh que aquí estamos con una ola de frío otra vez pero que se vaya a traer a este que esto es no no aquí el calor me ha venido ya mismo otra vez cuanto que venga el calor ya no se va aquí el calor hasta el mes de octubre eh por eso la manga corta es tan importante no mueva las cabras como me lo he tirado oye señor verdad eh disculpad que es que he visto la cámara en el suelo mira como me tira el humo a mí al suelo ves que va a macele míralo y se ríe que no te voy a darle trae en el culo ay este niño bueno aquí están las camisetas eh mirad que bonita es está súper chula eh no me digáis y esta es 4 euros esta es de las primeras que le pondré antes que las otras esta es de las primeras que le pondré para esto para ir al cole y eso las otras que son un poquito más digamos más bonita o más eso se las dejaré para salir eh para ir pues si tenemos que ir al médico o algún sitio así o a visitar a alguien pues para que vaya el niño más guapijo más arregladito y lo demás hombre para el colegio también para mi niño es muy guapo eh porque mi niño tiene unas camisetas muy divinas de la muerte lo único que pasa igual que yo que es muy fácil lo único que le pasa al niño es que con todo lo que se pone pues está el niño que está guapísimo pero siempre pues me gusta a mi tenerle una ropita un poquito más reservadita más como de mejor familia veis me entiendes para cuando hay que ir a algún evento de algo así como visitar a los abuelos o a sacarlo de paseo porque vaya el niño un poco más glamuroso todavía porque este niño desprende el glamour que eso es una divinidad igual que yo es un niño normal y corriente pero yo lo quiero que es guapísimo para mí hombre si yo soy su padre ¿no? bueno pa aquí está eh camiseta bonita he dicho no me ha costado 4 euros 4 euros oye oye que contento está mi niño de ver las camisetas que él no las había visto bueno no no porque en tres compré yo sola se quedó en la pijina de bolas con el padre esta está chula chula esta mira esta es una camiseta que de verdad me encantó esta esta de la guerra de la galaxia pero es de lego de muñeco de lego mira mira que chulo aquí tenemos Luke Skywalker aquí tenemos a Darth Vader aquí tenemos al soldado este imperial y el Yoda tenemos aquí R2D2 y C3PO mira de verdad que es súper chula en tono gris y mira que cosa más chula de camiseta me encantó y tiene por dentro tiene este ribete rojo no sé por qué lo tiene por dentro pero bueno es súper chula es de lego Star Wars por detrás es gris manga corta está un poquito más grande también ya como veis y esta me ha costado 8 euros súper bonita eh en serio es más bonita en personas que hay en el vídeo 100 personas mira que bonita iba es que estaba en la piscina de bolas entonces yo entré y cogí las cosas y algunas las ha visto pero todas no eh todas no pero eso ahora se está poniendo tan contento pues deciéndole cheto esto donde ha salido pues en la bolsa que había y estaba claro es que trae la bolsa ahí y el chiquillo dirá esta bolsa que es claro y como no se lo he enseñado bueno pues aquí estamos y esta y esta esta está guapísima mira esta me encantó esta es de la masa mira Iván que en este la masa mira esta es chula esta es el increíble mira mira que chula es verde es verde es chulísima mira el increíble la masa esta me ha gustado mira es que bonita es esta cuando yo la vi digo esta para mi niño me encanta me encanta mira es que bonita es manga corta también esta se la voy a poner mucho porque me gusta a mi los superhéroes y eso yo a mi superhéroe favorito de superman no digo más luego también me gusta el capitán américa me entiendes pero capitán américa oye que me gusta a mi que está muy gracioso y el Thor con su martillo ese divino maravilloso que tiene pero la masa por siento yo una debilidad especial creo que cuando yo era pequeña vi una serie de la masa y el increíble julek mira que chula esta chulísima esta es también de Marvel fiarse en la etiqueta Marvel y esta me ha costado 4 euros 4 euros fiarse que barata para ser una camiseta de Marvel mira que bonita es chulísima señoras y señoras preciosas ahora voy a mostrar una camisa que le compre es una camisa vaquera mi hijo camisa vaquera no tiene y no sé si ha tenido bueno sí creo que tuvo una camisa vaquera pero de manga corta con una camiseta debajo de rayitas era como color crudita y de rayitas así color cardera que se la regaló mi madre el conjunto completo pero era cuando tenía dos años súper bonito pero una camisa vaquera propiamente dicha vaquera nada más pues no tenía y entonces me ha hecho una ilusión muy grande cuando las vi y la cogí es como un poquito despintadita por aquí delante veis mucho que contento está te gusta la ropita mi niño ay que carita es la camisa esta súper bonita y es una camisa vaquera así como de toda la vida solo que con el despintadito y está súper 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 chula con sus dos bolsillos aquí delantero este tiene hasta una trabillita aquí mira que bonita con sus botones y esto está súper chulo esto ya mismo empieza en la temporada de poder ponerle ese la camisa esta ya lo llevo yo a mi niño con sus camisas y sus cositas pues yo que sé siempre dice una esto lo estrenan en Semana Santa y luego tienes luego en Semana Santa a lo mejor estrenan otra cosa lo que sea vas comprando con la idea de que lo estrenen más adelante porque claro ahora mismo hace frío para ponerse tomado debajo de algo pero debajo no yo creo que sea para que la luz cae así en todo su esplendor bueno la camisa me costó 8 euros mira que bonita 8 euros hay que plancharla también como es normal y luego le cogí también estas camisetas que estas son más baratas porque estas son las que ponen allí en las mesas estas no estas son de las que están corgadas así pero las que ponen en las mesas que cuestan a 2 euros estas son las camisetas que yo siempre que voy le pillo unas cuantas porque son a 2 euros y entonces por ejemplo cogí esta que es como un color así es que no sé decir este que color es porque no es beige ni gris es que no sé que color es mira ese y tiene este león aquí delante un león con gafas niña esto que es un león con gafas ay dios mío un león que no ve bien mira con gafitas y bueno pues esta muy bonita también se la cogí y esta para ir al cole me encanta para ir al cole yo y me costó 2 euros que no miento eh que aquí están los precios que todo el mundo les puede ver que puede ir al prima a verlo mira eh prima había mucha gente comprando cositas la verdad otra que le cogí y ya me queda más que un par de ellas mira otra fue esta ay que es esto a él no las ha visto bueno mira esta esta es un poco rara no verdad mira esta también es de 2 euros es amarillita pero un amarillo muy sutil es como un amarillito así como amarillo bebé de eso que se dice no y bueno aquí es que tiene esta pegatina que se la había quitado para que se vea bien el dibujo toma para ti mira veis así es como una cara es como una cara ahí con la lengua afuera pero para los nenes así está muy gracioso para ir al cole y esa cosita mira que chula con esta cara así un poco rarilla y pantosilla pero mira que chula que está y eso es como un color de este amarillito que le ponen a los niños pequeñitos pero que es para 5 o 6 años verás que no miento mira está súper chula mira por aquí es así y por detrás es lisa y esta me costó 2 euros y luego ya la última que enseño que fue también a 2 euros le voy a quitar también la pegatina toma pégatela también tú ahí pues esta que me gustó porque esta es en verde safari verde ese que utilizan y lleva dos leopardos guepardos que es tu niña es que lo dice en inglés they holding a fault as a morning car que no sé lo que es the shooter car relax this speed in just 3 seconds que tarda 3 segundos en en adelantarle al coche o algo así bueno pues fiarse que bonita es mira el dibujo que tienen la parte delantera es como si fuera el sol verdad y aquí los leopardos o guepardos no sé lo que es que están ahí pegando un salto eh me pareció bonita yo que sé a lo mejor no es que sea pero está chula eh está arrugadilla ya digo porque claro van a corta también por detrás es lisa eh y mira que que bien que chula y lo mismo dos euros yo creo que está bastante bien el precio así es que pues ya veis eh las camisetas que le compré a mi niño ya está ya no le compré más nada ya está bien leche que el mono este lleva todo y bueno pues eso ha sido todas las compras ahora las tengo ahí colgadas esta le voy a poner unas perchitas y las voy a colgar o las voy a doblar y las voy a poner todas dobladitas porque como hay que darle un plancha y yo no sé que sea de manga larga las voy a dar a colgar las de manga corta las voy a dar a su plancha y yo lo que sea o las cuelgo ya veré ya veré ya veré como lo hago el hecho es que ahora mismo es que no sé cómo hacerlo y nada espero que os haya gustado mucho este vídeo la verdad es que a mí me me encanta enseñar la ropita que le compro al niño porque sé que os gusta también verla y pues que el primar es una tienda que a ver si me entendáis que hay gente que dice uy el primar yo ahí no compro que es una ropa muy mala pues yo a mi niño le compro en el sprint ya digo los polares como este este por ejemplo de sprint este lo utiliza para ir al colegio tiene ya bastante en lavar porque el niño los niños hay que ir lavándole ya cuando tienen esta edad se ensucian más eh y hay que ir lavándole mucho pues está intacto eh de la marca UP UP que es como este que me he comprado yo pero el mío grande es pequeño eh y salen buenísimos los del sprint pero es que los del primar que también como ese color vino tinto que le he comprado y otros que ya le había yo comprado con anterioridad cuando era más pequeño me salieron también muy buenos y las camisetas del primar yo cuando se las lavo a mi niño yo las lavo las meto en la lavadora que no es que yo las lave en un programa delicado ni a mano no 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 yo las meto en la lavadora eh con la ropita de él y ahí están las camisetas y luego están divinas y las deja nuevas 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 vamos que están que ni un esconchón ni un agüerito ni nada a ver si me entendéis que hay gente oh que la gente dice achu que la gente dice y mucha gente que no quieren comprar en el primar porque dice que la ropa oye esa ropa la fabrican los chinos y que oye yo que quiero que te diga yo si es de precio que yo veo que está bien y al niño le viene bien el niño no para de pegar estirones porque cuando ya es para una bueno y una tampoco yo me compro las cosas donde quiero pero a ver que me entiendes que si el niño va a seguir pegando estirones cada dos años le queda pequeño eh pues vale yo respeto a la que se gaste cincuenta euros en una camiseta para el niño pero es que el niño se va a quedar lo que es la ropa chica en dos años eh con cincuenta euros me traje todo esto y algunas cosillas más creo pero todo esto con cincuenta euros y sumando y sumando bueno voy a enseñar también unas gotitas que le han comprado a mis padres porque mi niño tenía esta tenía esta para salir de paseo veis que bonita mira que chula eh mira que bonita del mercadillo esta en azul super bonita y el año pasado se las puse muy poco porque ya las compré casi a final del invierno pero este año se las he puesto más que una vez y veías que el chiquillo andaba raro no me decía nada es que se calla y es que estaban pequeñas niña que la creció el pie sí entonces se odia a mis padres voy a comprar unas unas botas para salir de paseo el niño para que vaya cuando lo vaya lo lleve arregladito en invierno una gotita hombre va a llevar cosas para todo deporte siempre entonces cuido a mis padres y se ha adelantado y han comprado a ellos la bota esta la tengo aquí para que le pueda hacer falta eh porque yo la ropa del niño a que se queda pequeña toda la lo que hago es donarla siempre pero pues ellos la han comprado esta botita y se la han comprado de del mercadillo también pero que son muy bonitas ya son más grandes evidentemente mira que chula eh esta no llevan cordones esta lleva un velcro así se abrocha con su velcro para que esta misera pueda ya empezar a poner y quitar solo porque hombre con cordones los niños al principio se hacen un lío eh y están ahí los chiquillos eh pero con el velcro pues es más fácil de momento pero bueno mira es que bonita eh cuando salgamos de paseo pues ya le pongo yo a esta mira 25 eh mira que chula en azul marino la otra son también azul marino pero bueno me da igual son distintas en realidad no sé cuándo le han costado a mis padres porque le han comprado a ellos y les quiero preguntar el precio pero en el mercadillo la botita esta te puede costar lo mejor como mucho 12 euros como mucho eh y si vas ahora ya ahora las había 5 euros esta mañana que he estado yo pero era un número más pequeño digo si hubiera por ejemplo un 26 pues ya compraba un 26 para el año que viene pero no ya lo dejo porque si no luego y bueno pues ya está pues esto es todo espero que os haya gustado mucho este vídeo que tenía muchas ganas yo de enseñaros las cositas de de mi niño que le he comprado y nada que nos vemos en un siguiente vídeo ya sabéis que si os ha gustado los dedos arriba y compartí en redes sociales ¿por qué? pues porque así todo el mundo ve las cosas tan bonitas que le he comprado a Conchita a su niño hoy y nada que os mando un beso muy fuerte desde aquí especialmente hoy para Sonia la muchacha que conocí en el primal el sábado un besito muy grande y nos vemos en un siguiente vídeo ya sabéis por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches y como siempre digo ¡hasta luego Lucas! dilo tú dilo tú ahí está él lo dice a su forma ¡Adiós! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Olé! 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 ¡Olé!